Este lunes fue demolida la última casa del asentamiento Kennedy del departamento de Maldonado. Con esta acción, las 530 familias que allí vivían terminaron de ser realojadas en un barrio construido a nuevo. El predio donde durante varias décadas estuvo el asentamiento Kennedy será puesto a la venta mediante un llamado público de la intendencia de Maldonado. El presidente Luis Lacalle Pou dijo que para poner en marcha la política de asentamientos irregulares de su gobierno, tomó como ejemplo el claim que usó Lula da Silva con respecto al hambre en Brasil. Y recordaba cuando a mí se me dio por poner foco en la política de los asentamientos irregulares, lo contaba hoy también temprano que yo había escuchado al presidente Luis Ignacio da Silva, que obviamente somos de signos políticos distintos, pero cuando él hablaba de fome cero, de hambre cero, dije, está, es acá, asentamiento cero. Y nos dieron más palo que la llamada, porque decía que era imposible. Y es obvio que es imposible si no hay una política que además contenga, genere prosperidad, y tampoco es una política a mediano plazo. Si los que vivimos fresquitos en verano y calientes en invierno a veces nos da pereza, nos cuesta y nos quejamos. Imagínense 10, 12 en una pieza sin saneamiento, sin baño, con unos varejones, unos nylon. Hay que tener mucho coraje para remarla todos los días. Hay que querer mucho a sus pichones, a su gente, y más a veces con inestabilidad laboral. Entonces, lo primero es la casa. Ya hablamos que se duplicó el gasto en la inversión, perdón, en asentamiento, y no quiero hablar de MEVIR ni de otros planes que acompañan esta política. Lo segundo, cuando salgo de mi casa y cobrar un jornal, cobrar una quincena, cobrar un salario, poder sostener la olla, que habla de un tema económico, pero también de un tema de dignidad humana. La calle POU comparó lo que, a su juicio, es el avance de su gobierno en materia de eliminación de asentamientos irregulares y la reducción de los delitos. Yo no sé por qué no hablamos más de seguridad nosotros. ¿Estamos conformes? No, yo soy el primero a decir que no estoy conforme. ¿Estamos satisfechos con los hechos? Por supuesto. Así como es la primera vez en la historia que decrece el número de asentamientos de uruguayos viviendo en asentamientos en nuestro país, es la primera vez en muchísimos años que realmente bajan los delitos. La primera vez en muchos años. La primera vez en los hechos de uruguayos viviendo en asentamientos 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 de uruguayos